Acá te entrego el wetsuit para que te lo pongas y poder empezar con la clase. Ya, no hay tiempo que perder. Vamos a cambiar. Mauricio, yo estoy lista. ¿Qué tal me queda el traje? Bien, está bien. Mauricio. Acerté con la talla. Claro que sí. Mauricio, ahora sí, cuéntame, ¿cuáles son los beneficios que tenemos de usar este traje? Bueno, el beneficio de usar un wetsuit es que nos protege la temperatura del agua, que nos permite tener un mayor tiempo dentro del agua, mejor dicho, nos abriga. Es para eso y otro que nos protege también un poco del sol. No. Ya, perfecto. Entonces, como ya tenemos el traje ya, nos vamos a meter al mar. Un momento todavía. Vamos a tener que entrenar un poco en la arena. Te voy a explicar la parte teórica de la tabla. Vamos a hacer algunos ejercicios para que puedas entender cuál es la mecánica para que te puedas levantar. Muy bien. Entonces, a calentar se ha dicho, para montar esa ola hoy día sí o sí. Bueno, chicas, vamos a empezar con la parte teórica de la tabla. Vamos a ver cómo tenemos que ubicar nuestro cuerpo sobre la tabla para poder tomar nuestras primeras olas. Yanji, mira, acá está Urpi. Ella me va a ayudar a mostrarte cómo es la forma correcta de echarnos primero sobre la tabla, iniciar la técnica de la remada y, posterior a eso, la técnica de la parada, ¿ya? Vamos, Urpi. Mira, ella se está ubicando exactamente su cuerpo sobre esta línea que es la mitad de la tabla que nosotros conocemos como Alma. Ella está prácticamente dividida para que tenga balance sobre la tabla y esté bien acomodada, ¿no? ¿Ves? Te das cuenta, ella está poniendo las manos a la altura del pecho, a los costados, a la altura de los hombros, porque en esa posición le permite tener un mayor ángulo o puede levantarse un poco más. Ya, vamos, inicia el movimiento de parada y logra ponerse en pie. ¿Cómo lo ves? Lo veo fácil, pero bueno, hay que intentarlo para poder vivirlo y dar otro opinión. Vamos a intentarlo. Arriba, vamos. Eso, bien. Otra vez. Ya hemos recibido todas las instrucciones por parte de Mauricio, nos ha hecho calentar para estar preparados, nos ha dado las claves esenciales para poder adentrarnos en el mar y disfrutar de esta experiencia al máximo. Previo a entrar al mar estábamos muy expectantes y nerviosos, pero una vez ya sobre la tabla todo eso se evaporó y solamente importaba una cosa, poder estar de pie el mayor tiempo posible y montar esa ola. Al primer intento pude ponerme de pie, pero me caí. Al segundo intento lo logramos. Pudimos montar esa ola y permanecer un tiempo prolongado sobre el mar. Guau Mauricio, esta realmente ha sido una experiencia diferente y hermosa. Realmente pensé que me iba a traumatizar o algo, pero está relajante. Me siento otra persona. Nada, lo hiciste muy bien Angie, de verdad. Lograste estar tranquila y bueno, hemos tomado olas pequeñas, bastante pequeñas en una zona muy segura porque es la primera vez que entras al mar en una tabla. Y nada, muy contento de que puedas haber vivido la experiencia de estar sobre una ola. Y nada, feliz de haber compartido contigo un poco este día. Sí chicos, gente de Parada Norte que nos está viendo realmente. Esta experiencia es muy bonita, se los recomiendo. Aquí en Pimentel siempre van a encontrar a Mauricio para que él les pueda dar instrucciones. Como acaba de comentar, han sido olas pequeñas porque es la primera vez que ingreso realmente a la playa. Como les había dicho, solamente he venido a mojarme los pies. Pero esta experiencia es alucinante, en serio. Voy a querer regresar muchísimas veces más. Nada, un gusto de poder seguir trabajando contigo y nada, acá estamos para ayudar a todos los que quieran entrar al mundo del surf. Cuenten conmigo y nada, ahí podemos apoyarlos. Gracias Mauricio. Por ahí ya vemos saliendo a Urpi, a Brunella, ellas súper relajadas ya montando olas más grandes. Chicos, lo logré, pude pararme en algunas olas. Realmente esta experiencia ha sido alucinante. Por aquí ya vemos que ha salido Urpi, por aquí vemos que ha salido Brunella, ellas disfrutando de olas más grandes. Pero la verdad es que yo estoy satisfecha. Mauricio me ha cuidado al 100%. He tratado de estar calmada, relajada, que es lo que nos recomendó. Para las personas que recién quieren iniciar este deporte es locazo. Tal cual lo he imaginado, no de manera temerosa, sino de las películas que he visto. Y de ahí me he basado. Está realmente relajante, asombroso. No sé ya cómo explicarlo. Estoy súper feliz. ¿Qué tal te ha ido Urpi en las olas? ¿Tu experiencia ahorita ya relajada? No estás en un campeonato, pero estás disfrutando de Pimentel. Sí, siempre las olas de Pimentel son súper divertidas. Y nada, me gusta un montón estar en el mar. Qué bueno que te hayas parado así en una ola bien chévere y nada, contenta. Brunel, ¿y tú qué tal? Sí, muy divertido. También, si te gusta el deporte, que yo sé que sí, sigue practicando para que lo vayas a ser olas más grandes. Claro que sí. De todas maneras, tengo que regresar para todas esas personas que se están animando. Ha sido una experiencia muy bonita. Se los recomiendo aquí en Pimentel. Siempre van a encontrar a Mauricio, como ya les comentaba, para que pueda darles algunas clases personalizadas, sea la edad que fuere. ¿Verdad, Mauricio? Mientras esté aquí en Pimentel, me encanta transmitir mi pasión y, más que todo, poder ayudar a que la gente descubra y conozca este hermoso deporte. Nos despedimos, chicas. Chao, chao. Hasta la próxima.